Tras muchas polémicas sobre la legalización del cannabis en nuestro país, ahora se apuesta en nuestra ciudad por un seminario internacional del cannabis medicinal, donde expertos en la materia de Venezuela y Perú, entre otros profesionales de este sector, profundizarán en el tema para que aquellos que desconocen o más bien saben mucho sobre el cannabis podrán conocer más sobre sus ventajas. Bueno, aparece un primer momento dedicado a reflexionar, por ejemplo, los usos ceremoniales, los usos históricos del cannabis, no es una cosa nueva, existen registros de datación de uso de cannabis hace cerca de 8 mil años, es decir, una datación grandísima, superantigua. También vamos a hablar acerca del uso del cannabis como medicina terapéutica, vamos a hablar acerca del cannabis y del uso industrial del cannabis, la elaboración de productos a partir de la fibra del cáñamo del cannabis. Se va a hablar también acerca de la gastronomía canábica y los nutrientes que tiene la semilla del cannabis y las diferentes posibilidades de preparación de alimentos con el cannabis. El seminario en su parte inicial está dedicado a pensar el tema del cannabis desde una perspectiva tradicional y sus diversos usos. Y la otra parte consistirá en pensar sobre los problemas de tipo médico en intercambio de saberes entre pacientes y profesionales. Y es que a nivel científico se ha demostrado que los resultados del cannabis en enfermos crónicos ha sido positivo para muchos. Y viene toda una parte también ya propiamente médica, que es el tratamiento del dolor, es el tratamiento paliativo, es el tratamiento del cannabis en enfermedades crónicas, es el tratamiento del cannabis en enfermedades o en dolores que padecen las personas en condición de discapacidad. Entonces vamos a tener como un conjunto de ponencias desde una perspectiva médica que van a ser muy valiosas para las personas que padecen de molestias, de dolores y de malestares generados por enfermedades o por condiciones biológicas que la medicina occidental no les ha podido dar, digamos, una respuesta. Y que empieza a verse que a partir de las investigaciones actuales en el cannabis medicinal, de uso medicinal, especialmente lo que tiene que ver con el componente que es el CBD, están brindando resultados muy positivos. En el Seminario Internacional Cannabis Medicinal también se tratarán temas sobre el cannabis arte, creación y sanación, usos históricos y ceremoniales, uso industrial y posibilidades de preparación para cocinar. Así que lo que buscan es tratar de desmitificar que la planta es mala ante la política prohibicionista global que ha estigmatizado a los usuarios y que ha estigmatizado a la planta.